La cadena de amor y solidaridad con Marisol Calguaricra Silvestre continúa y hoy en el pasaje Santa Rosa siguió llegando la ayuda para ella y su familia. Vamos al comité de damas por ahora benéficas de Chancay y viendo tu caso nuestro comité se encarga de ayudar a las personas de extrema pobreza y en este caso nosotros queremos ayudarte con una donación de unos víveres que hemos traído y con una donación de un dinero que bueno que siempre nosotros hacemos este tipo de actividades para estas clases de relaciones y quisiera que te lo recibas y que te sirva para el caso que tu tienes de tu enfermedad. Tu tienes que tener fe, tienes que tener fe de que vas a vivir, ten fe en tu fuerza de voluntad con tus hijos, tu familia pensando siempre de que vas a estar, vas a salir bien de tu operación. Sí, que ser positiva, positiva. Tú eres joven y tienes mucha fuerza todavía por seguir viviendo, por tus hijos. Estamos viniendo en nombre de todas las chicas, somos 15 integrantes. En nombre de nuestra presidenta que es la señora Mir Danario, nosotros que somos la secretaria Nancy Valencia y tesorera Yanina Cañamero que se está hablando. En nombre de nuestra presidenta y en nombre de nuestro comité, de nuestras integrantes, nuestras 15 socias integrantes de este comité, te hacemos esta pequeña donación y ojalá que te va a servir de algo, poco pero te va a servir, para tu pastilla. Gracias por ver mi amor. Tienes que tenerte bastante fe, acérrate bastante fe a Dios y todo va a salir bien. Todo va a salir muy bien, ¿bien? Sí, mamá. Ay, un poco de ruente. La salida está recién. Por favor. Bien, bien. Ahí está. Bueno, te estamos haciendo esto en la nación de 200 zonas. Si voy a romper la bolsa, para que te sirva de algo ahí en el hospital, con tu pastilla, que puedes comprarte, ¿bien? Está más adelante, podamos ayudarte con otro poquito, para que tu enfermedad te quiten. No te preocupes, tú preocupate por ti nada más. Por tener la fuerza, por ser positiva, que vas a salir bien. No te preocupes de agradecer, porque ya esto se encarga el de arriba. Sí. Es encarga el de arriba. Gracias. Gracias por tu bendición. Gracias por tu bendición. Nos ha dado un tiempito, porque como ayer queríamos venir, y no estaba, y allá no vas a estar también, porque te van a llevar al hospital, porque es lo que vamos a aprovechar este momento. ¿Ya? Ya. Bueno. Que Dios te bendiga. Que Dios cuida a tus hijos, a todo el que se te puede.